Música No veía la hora de volver, después de tanto tiempo, parece mentira Pero ahora que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados Y que a mí también me vacunaron, me siento más segura para ir al cole Vuelven las clases presenciales Para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana En estos dos años, también hemos aprendido a cuidarnos A usar la mascarilla, a mantener la distancia física Y a tener las manos limpias y desinfectadas Todos volvemos seguros del cole Es hora de volver a encontrarnos ¡Bien! Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No importa cómo Siéntete feliz de ahorrar en KFC Con un tres en uno Una pieza de pollo, tres nuggets y papas A nueve soles noventa Solo en KFC Bodega Swain Productos de calidad más cerca de ti En San Vicente Los mejores productos y de la mejor calidad En Bodega Swain lo encontrarás Giron dos de mayo, quinientos treinta y dos San Vicente de Cañete Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito Contamos con Agente Interbank Bodega Swain Productos de calidad Más cerca de ti Corporación que transforma vidas Filosofía de la vida Filosofía de prosperidad para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Catálogos de impacto Oportunidad Yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones nos permiten decir con seguridad Que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos Porque somos una corporación diferente Comprometida, cercana Porque somos una auténtica familia Que día a día dice orgullosa Yo soy Yambal Yo soy Yambal Es más que pasión Lo que yo siento en mi vida Me mueve cada día Me siento feliz Por eso yo soy Yambal Nada se parece a Yambal Yo te siento en mi alma Yambal Haces que me vea bien Gale y me sienta bien Para siempre Nosotros somos Yambal ¿Y tú? Yo soy Yambal Hoy voy a beber Distribuidora S&D Carlos Venta de gaseosas de todas las marcas Y de todo lo que necesitas Para tu negocio o compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S&D Carlos Te ofrece también El más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece Las mejores marcas de pinos y piscos De nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S&D Carlos Visítanos En la explanada del mercado modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno Treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho setenta y ocho Setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Señora Póngase bien la mascarilla De nosotros depende La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Señor está vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegar sanos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID diecinueve No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo Este es el sabor criollo De KFC Con su toquecito de ajo Pimienta y comino Y aquí el nuevo ají criollo De ají amarillo Y guacatay Que sabe Buenazo Será la mesa más peruana De la historia de KFC Si, lo es Disfruta el sabor De ser peruano Con tus combos criollos Elige tu favorito Solo en KFC Ven Tú ya sabes que Tecambio Es la casa de cambio online Con el mejor tipo de cambio De verdad Descarga la app O visita la web Y usa el código LAENCERRONA Para ahorrar al máximo En tu tipo de cambio Y accede a los beneficios Tecambio para descuentos Exclusivos en las mejores marcas Hola, soy Marcos y Fuentes Bienvenidos a LAENCERRONA Tu mini noticiero en pandemia Hoy es martes 23 de agosto De 2022 Y para variar Les vamos a traer hoy Una historia de amor Vamos a hablarles Sí, de la Cuñiz Y el Prezi Todos ellos Pero también De una historia de amor Frustrada No sé si triste No sé si triste o trágica En su propia declaración Que consta en las casi 4.500 páginas Del expediente Que ayer estuvimos revisando Transportes ¿Qué vínculo de amistad comercial Y laboral Le une con la persona De Hugo Johnny Espino A la fecha? Amistad Simplemente responde Ella Lo frenzoneó Pero el interrogador Parece que ya sabe El trasfondo de la relación E insiste Preguntaba Para que diga ¿Qué vínculo de amistad comercial Y laboral Le une con la persona De Hugo Johnny Espino A partir de junio De 2021 Y ella responde Amicali Laboral He trabajado temporalmente Para Hugo Espino Gerente de la empresa JJM Espino He efectuado El componente social Del proyecto de saneamiento Es una parte Que se elabora El expediente técnico O sea Lo volvió a negar Ni rastros En su declaración De ese intento De relación sentimental Que estaba mencionando Espino Entonces ustedes dirán Ahora Oye este pata Se volvió Magali Que nos importa La vida amorosa De Jennifer O de Espino Importa por un detalle Crucial Que puede decidir El destino De la primera dama Recuerden que En el registro De Palacios Indica que Quien autorizó Los ingresos De Espino A Palacio De gobierno Fue la propia Primera dama Lilia Paredes Entonces Espino Dice que Como él estaba Afanando a Jennifer Como sus visitas A Palacio No eran simplemente Negocios Incluso tuvo Una cena Con todos sus hermanos Lo acaba de decir Esto contradice Abiertamente La declaración De Lilia Paredes Que había dicho Que nunca Se reunió Con Espino Sino que solo Autorizó su ingreso Para que se encuentre Con Jennifer Y ya De hecho Espino también cuenta Que cuando él va A Palacio Por primera vez El 8 de agosto Del año pasado Cuando Locola Justas Tenían una semana En el poder Cuando él va A Palacio Por primera vez Esa vez lo hace Porque Jennifer Le dice que su mamá Tenía algo que decirle En esa reunión Es que Lilia Le pide un chip De celular A nombre De otra persona Para entonces Ya había confianza Porque durante Las elecciones Espino le mandaba Fotos A su potencial Suegra Lilia De la campaña Presidencial De Pedro Castillo Y que hacía Espino En la campaña Bueno Aquí aparece Nuevamente El alcalde De Anguía Nenil Medina Pero aparece ya Con un aura Mafiosona Ellos se reunieron En enero Del año pasado Cuando Pedro Castillo Recién iniciaba Su campaña En una oficina En Chota Frente al área De emergencias Del hospital Allí El alcalde Nenil Le contó Que un consorcio Llamado Cinco localidades Que había ganado Una obra En su municipio Le dio 800 mil soles De coima Si directamente Esto es impresionante Porque quiero destacar Aquí la cantidad De casos nuevos De corrupción Desconocidos Hasta hoy Que ha ido Revelando La declaración De Espino Casos de corrupción En varios Municipios Distritales Y provinciales Bueno La cosa es que Espino le pide El alcalde 150 mil soles Por haber elaborado El expediente técnico Pero el alcalde Nenil Se negó Le dijo Solo te puedo dar 100 mil Y entonces La plata Se la empezó A dar En efectivo En fajos De 10 mil soles De esa plata Espino dijo Que dio 10 mil soles Para los gastos De campaña De Pedro Castillo Compró volantes Afiches Pagó camionetas Por 800 soles Por tres semanas Dijo que ese apoyo Nació a pedido Del alcalde Nenil Medina Quien más adelante Le dijo Que iba a ver Los resultados En los proyectos Porque él era Amigo Del presidente Hay otro Testimonio importante De un colaborador Eficaz El 0252 2FPS Que aporta Más datos Sobre el alcalde Nenil Medina Y los aportes A la campaña De Pedro Castillo Este colaborador Dijo que el sobrinísimo Fray Vázquez Le presentó Al alcalde Nenil Medina Como una persona Muy cercana A Castillo Y lo apoyaba Económicamente Con un dinero Que había obtenido Producto de una licitación Que había ganado En la municipalidad De Anguía Lo dijo directamente Como si fuera normal Que un alcalde Gane dinero Por una licitación Que en verdad Lamentablemente Si es normal Pero se dice así Abiertamente Entonces Según este colaborador Por ser amigo Del presidente Nenil tenía acceso A los ministros Juan Silva Juan Carrasco Walter Ayala General Varado Y el secretario Bruno Pacheco Entre otros Ese mismo colaborador Menciona algo Que le dicen Varias personas Sobre Alejandro Sánchez Sánchez El dueño De la casa de Zarratea A ver Los sobrinísimos Fray Vázquez Gianmarco Castillo El alcalde Nenil Medina Y Bruno Pacheco Todos ellos Le dijeron al colaborador Que Alejandro Sánchez Sánchez Había invertido Un promedio De 4 millones De soles En cubrir Los gastos De campaña De Castillo Este colaborador También indicó Que las personas Que Castillo Designaba como ministros Tenían la obligación De aceptar A su familia Y personas de confianza De colocar funcionarios Para manejar Relicitaciones públicas Para corresponderle A las empresas Que lo habían apoyado En la campaña Y también Para que los que Lo apoyaron En la campaña Tengan un trabajo Aun cuando no Tuviesen los perfiles Profesionales adecuados Lo que explica Básicamente Todo el desastre Que es este gobierno Pero regresemos Al centro De esta historia Que es La cuñiz Porque los que Nos están viendo En video Pues están viendo Una página Impresionante Del expediente Con los sellos Que Jennifer Paredes Tenía en su casa Ahí están Sello de teniente Gobernador Sello de agente Municipal De presidente De las rondas Campesinas Sello hasta de juez De paz De varios distritos Alucinante Y como en el Perú Vivimos en círculos Y la historia Se repite una y otra vez Resulta que el expediente También incluye Algunas páginas De la agenda De Jennifer En la que hay Anotaciones de cifras Que llegan Hasta los 90 mil Que justo es la cantidad De dinero Que estuvo depositando Desde el agente Del Banco de la Nación Que está a una cuadra De palacio Se ven cifras Allí junto a su nombre Junto al de la primera Dama Lilia Se ve también La cifra hipoteca Y cop Eso sí Infeliz o felizmente Para Hugo Espino No hay ninguna Anotación Con su nombre Ni siquiera Como amigo Ya volvemos Con los titulares De hoy Aquí en La Encerrada Hola de nuevo Bienvenidos de vuelta A La Encerrona Tu mini noticiero En pandemia Hoy es martes 23 de agosto De 2022 Y estas son las noticias Que son virales O deberían ser Y ya que estamos hablando De agendas Y familias presidenciales Corrompiéndose Pues ayer tuvimos Un perfecto ejemplo Del peligro de no ver noticias Como en el Perú Convertirse en presidente Al parecer Es una probabilidad Mucho más alta Que en cualquier otro país Recuerda tú esto Si algún día Resulta que eres presidente Por lo menos Infórmate De cómo fue que se arruinaron Los presidentes anteriores No puede ser que repitas Los mismos patrones exactos Bueno Para muestra El botón de ayer Resulta que Desde su arresto domiciliario En Estados Unidos El expresidente Alejandro Toledo Participó como testigo En el juicio Contra el también expresidente Ollanta Humala ¿De qué va este juicio? Pues es el juicio De delito De lavado de activos Por la campaña Del 2006 En la que Humala Habría recibido dinero De Venezuela Y fueron testigos De esto Supuestamente Toledo y Pepeca Que en su momento Declararon que esto Había ocurrido Bueno Ayer en su declaración Toledo negó Que exista evidencia Concreta de maletines Con dinero venezolano Para la campaña De Humala Dijo que No le mostraron fotos Ni tampoco Un informe escrito Sobre el ingreso De valijas Con dinero de Venezuela Básicamente fue algo Que le dijo Pepeca Que entonces era su ministro El fiscal Juárez Atoche También le preguntó A Toledo Sobre su famosa llamada A Hugo Chávez Cuando Toledo Lo llamó para cuadrarlo Por haberle estado Enviando plata a Humala Para la campaña Como ya es conocido Hugo Chávez le respondió Cholo ¿De qué estás hablando? Y se hizo el loco ¿No? Y efectivamente Ayer Toledo Confirmó que sabía Que se lo iba a negar Pero bueno El testimonio de Toledo Es básicamente una anécdota Porque para probar El ingreso del dinero Venezolano Hay entre otras cosas Por ejemplo Las agendas de Nadín Algo que tendría Que haber sabido El señor Pedro Castillo Si viera noticias ¿No? Para no cometer Los mismos errores Pues que son Menos de 10 años después En fin En la cancillería Se están jalando los pelos Con la última De nuestro pintoresco Ministro de Relaciones Exteriores El señor Rodríguez Que ayer En una ceremonia Protocolar En el Palacio de Torreta Le comparó A José Gregorio Paz Soldán Un personaje histórico De nuestra cancillería Con el personaje infantil Bob el Constructor En una metáfora Francamente Inexplicable Cantinflesca Y la verdad Es que hay que decir Que desde hace semanas Ya en los Whatsapps De los embajadores Están circulando Un paquete entero De stickers Burlándose Del canciller Algo que yo creo Que nunca he visto Al menos a ese nivel Dentro de una institución Tan seria Como la cancillería No es un festival De stickers Bueno, está bien El humor Es la única respuesta Que nos queda Ante esta situación Hablando de respuestas La Fiscalía Ya ha dado Su primer paso Contra la primera dama Lilia Paredes Y ha pedido Su impedimento De salida del país Por 36 meses Contra ella Y contra sus hermanos Walter y David Bueno, la respuesta De Perú Libre Fue una acusación Constitucional Contra la Fiscal De la Nación Patricia Benavides Para que sea Inhabilitada Por 8 años A ver Una cosa Es que la señora Claramente Tenga un juego propio Y otra cosa Muy distinta Es este abierto Intento de boicotear La investigación Contra el presidente En el documento Perú Libre Acusa a la Fiscal Benavides De haber retirado A Pablo Sánchez De la coordinación De la investigación Del caso Cuellos Blancos Pero ayer Él mismo Dijo que Él dejó Ese encargo Por su propia decisión Además Los problemas Con la Fiscal Benavides No van por ahí Por ejemplo En Panorama La Fiscal De la Nación Admitió Haber hecho Su doctorado Que fue Nada menos Que en Alas Peruanas En solo Un año A ver Ella se estaba Defendiendo De las acusaciones Que circulan Por las redes Que dicen Que entre su Registro de maestría También en Alas Peruanas Y el de doctorado Solo habían pasado Tres meses Lo cual es Imposible Entonces ella se defendió Y dijo No, eso es cuando Se registró Cada uno de esos títulos Y tiene toda la razón Una cosa es Cuando obtienes Un título Y otra cosa es Cuando se registra Ante las UNED Si es que se registra Pero cuando estaba Aclarando eso Tuvo que admitir Que obtuvo su doctorado En el 2009 Al año siguiente De haber conseguido Su maestría Ya, pero esto es rarísimo También porque Un doctorado mínimo Te toma tres años Depende mucho Del país De la universidad Pero normalmente A tiempo completo O sea, si has dejado De trabajar Para dedicarte Completamente A tu doctorado Mínimo son tres años A tiempo completo Insisto, hay gente Que le toma seis Lo que sí está claro Es que un doctorado Demora mucho más Que una maestría Y además Para iniciar tu doctorado Tienes que tener tu máster Entonces acá hay cosas Bien raras Peor todavía Pues si son títulos Obtenidos en alas peruanas La universidad De Joaquín Ramírez Así que Sí, hay cosas raras Alrededor de la fiscal Pero señores congresistas De Perú Libre Ustedes también son autoridades Armen bien su caso Antes de presentarlo Armenlo bien Porque si lo hacen Así a la loca Queda muy evidente Que lo que quieren hacer Es detener Las investigaciones Contra el presidente Y hablando del gobierno Vámonos con un testimonio Valiente Y que además Es importante Porque creo que refleja Mucho de cómo Se han estado haciendo Las cosas El domingo La periodista Carla Ramírez De Cuarto Poder Entrevistó A la ex viceministra De Vivienda La arquitecta Elizabeth Añaños Ella contó Que fue llevada A un encuentro Fuera de Palacio En el que Funcionarios públicos Tuvieron que exponer Información privilegiada Sobre obras públicas De agua y saneamiento A amigos Chotanos del presidente Los chiclayanos Así se les llama Elizabeth Añaños Fue viceministra de Vivienda Durante el gobierno Quezagast Cuando llegó Castillo a la presidencia Ella renunció No le aceptaron La renuncia Siguió en el puesto Un tiempo Este episodio Que cuenta Sucedió El 20 de agosto Del año pasado Cuando no tenían Ni un mes En el poder Originalmente La reunión Iba a ser En Palacio Con el presidente Castillo Así se lo dijeron A Añaños El ministro General Alvarado Y su jefe De gabinete Salatiel Marrufo Iba a ser Una exposición Sobre las obras De saneamiento Identificadas Que solo necesitaban El visto bueno A los fondos Es más En un dato bien feo Antes de la reunión Le pidieron A Añaños Que ensayara Con el personal De seguridad Del ministerio Porque Y cito Si ellos entienden Entiende El presidente Bueno Llegaron a Palacio Entró el ministro General Alvarado I Con Castillo Los funcionarios Se quedaron afuera Esperando Salió Heiner Y les dijo No No nos vamos A reunir Con Castillo Vámonos A otro lado Con el Buró Político Y así se fueron Todos Hasta Surquillo ¿Quién era Este supuesto Buró Político Del presidente? Sus amigazos La ex ministra Cuenta que le tomó meses Saber quién era quién Pues estos nombres Empezaron a aparecer En las noticias ¿Quiénes eran? Los supervillanos De Chota El empresario Alejandro Sánchez Sánchez El de la casa de Zarratea Nenil Medina El alcalde de Anguilla Y el financiista De la campaña presidencial Abel Cabrera Fernández Los tres son chotanos Pero tienen vínculos Con Chiclayo De hecho Una forma muy fácil De llegar a Chota Es desde Chiclayo Bueno Ellos tres entonces Son los Chiclayanos En ese momento Añaños no tenía idea De quiénes eran Pero ya estaba ahí Tuvo que exponer No solo ella Sino también La directora de presupuesto El jefe de mi vivienda En fin Expusieron información detallada De 372 obras Identificadas por el ministerio De vivienda O sea Ya presupuestadas Con sus necesidades Solo necesitan Aprobar su financiación O sea Había información privilegiada Para empresarios Que luego podrían negociar O adquirir Estas obras Tres semanas después De este encuentro Añaños renunció Estos fueron los titulares De hoy Ya volvemos Con las elecciones Regionales y municipales Aquí en Lanzar Compraste online Y tu pedido No era lo que esperabas Tranquilo Mercado Libre Te brinda una gran experiencia Con su compra protegida Si tu producto No llevó como lo esperabas O cambiaste de opinión Te devolvemos tu dinero Y desde 79 soles Envío gratis Y en 24 horas Para Lima Ya lo sabes Compras seguro Y protegido Con Mercado Libre Bienvenidos de vuelta Al encerrona Tu mini noticiero En pandemia Y hoy vamos a hablar Del trabajo De uno de los asesores políticos Al parecer más exitosos Del Perú Tiene años En este rubro Aunque su presencia Toda la vida Había sido solo Un secreto a voces Hasta que el año pasado Finalmente salió Del closet Como asesor De Hernando de Soto Estamos hablando De Chibolín También conocido Como Andrés Hurtado Ya en un programa De marzo De este año Chibolín Incluso se jactó De haber puesto En la Municipalidad De Ate A su actual Alcalde Ede Cuellar Yo acompañé A Ede Cuellar Para que gane Las elecciones Yo lo acompañé Ede Cuellar Ganó las elecciones Gracias a mí Teniendo en cuenta esto Nos preguntamos ¿Qué está haciendo Chibolín En esta campaña? Y por eso El periodista Ernesto Cabral Revisó más de 110 horas Del programa Sábado con Andrés Desde enero De este año Hasta este último Sábado 20 de agosto E identificó A 14 políticos Promocionados Por Chibolín Para estas elecciones Nosotros Estamos ya En campaña Para Lima Sábado con Andrés Está en campaña Para Lima ¿Quiénes son estos candidatos? Pues la lista La encabeza Nada menos que Renovación Popular Con nueve candidatos Entrevistados Por Chibolín El caserito máximo De este programa Es el ultraconservador Líder de Renovación Medieval Rafael López Aliaga El programa de Andrés Hurtado Le ha dado Un total de dos horas Con 30 minutos De exposición A través de cuatro entrevistas El 19 y 16 de julio Y el 13 y 20 de agosto En algunas de estas entrevistas López Aliaga Ha aparecido junto Con sus candidatos A regidores Por ejemplo El ex congresista Renzo Rayardo Y José Tizop Ex director De la policía Chibolín también Ha promocionado A otros candidatos De renovación Medieval Como Alexis Báñez Candidato a la alcaldía De Comas Bobby Matos Candidato por San Martín De Porres Y Karina Leandro Rosa Torrejón E Isabel Ayala Candidatas a las alcaldías De San Juan de Viraflores Lurín Y El Rimac También identificamos En este grupo Al ex congresista Otto Givovic Que fue entrevistado Por Chibolín Por 16 minutos Con un reel Promocional Incluido En marzo De este año En esa época Givovic Era precandidato Al gobierno regional De Ancash Aunque su candidatura Finalmente no quedó Inscrita El es Otto Givovic El segundo grupo Más promocionado Por Chibolín Es Somos Perú Por ejemplo Han sido entrevistados Han Henry Larsen Candidato a la alcaldía Distrital de Huanchaco En Trujillo Él fue noticia En el 2018 Cuando se convirtió En el único ciudadano Danés Nacionalizado peruano Pero el otro Es nada menos Que César Fernández Bazán El candidato A la municipalidad Provincial De Trujillo Actualmente Delirante Alcalde de Moche Recordado Por promover El dióxido De cloro Para combatir El COVID Por firmar Una carta Con su sangre Para el expresidente Vizcarra Y por supuesto Por inaugurar Una serie De esculturas De huacos Eróticos Pero tampoco Hay que olvidar Que este señor César Fernández Ha estado investigado Él y su familia Por presunto Lavado de dinero Además En este programa En abril Revelamos Que este señor Gestor De huacos Eróticos Era un empresario Que fue acusado Por tráfico De terrenos Han Henry Larsen Y César Fernández Aparecieron juntos En una entrevista Con Chivolín El 13 de agosto En una entrevista Que duró 13 minutos Además con videos Promocionales De cada uno Videos promocionales Realizados por el propio Programa de Chivolín Que digamos Pues tienen una estética Similar ¿No? Casi como una plantilla Bien bien Pauteadita Por último El programa de Chivolín Ha promocionado También a tres candidatos Que hoy tienen problemas Ante el Jurado Nacional De Elecciones O no llegaron a inscribirse El primero es el actual Alcalde Miraflores Candidato a la Alcaldía De Lima Por Avanza País Luis Molina Él apareció en abril De este año Cuando pues López Aliaga Todavía no era el engreído Del programa de Chivolín En ese momento Molina Fue entrevistado Casi media hora Pero como les hemos contado Ya aquí también Su candidatura fue Declarada Improcedente por el JNE Y de hecho Este último sábado Chivolín Lo entrevistó Como candidato Excluido A la Alcaldía de Lima El segundo Es Francis Allison Recordado más Que por haber sido Ministro de Alan O alcalde de Magdalena En cuatro periodos consecutivos Recordado más Por haber sido Empayado Con 30 mil dólares En efectivo Que trataba de Hacer pasar Por el aeropuerto De Miami Allison fue entrevistado Por Chivolín El 21 de mayo Por 20 minutos Y el 9 de julio Por otros 7 minutos De improviso Ni bien se enteraron Que su candidatura Había sido tachada En primera instancia Todavía está ahí Peleándolo El último caserito En problemas Del programa De Chivolín Es Jean-Pierre Combe Actual alcalde De Surco De hecho Chivolín Es vecino De Surco En su programa Ha tenido Cinco entrevistas Que sumaron Más de 2 horas Con 20 minutos Entre enero Y abril De este año En esa época Jean-Pierre Combe Era voceado Como precandidato A la Alcaldía de Lima Por Acción Popular Ahora bien Se deben estar preguntando Ustedes ya Pues cuál es el problema No Hay un problema Porque el jurado Nacional de elecciones Ya ha sido claro Sobre esto Se acuerdan que el año pasado La mayoría de canales Insistían en entrevistar Solo a gente vinculada A Fuerza Popular Durante la segunda vuelta En ese momento El Tribunal de Honor Del Jurado Nacional De Elecciones Se pronunció exhortando Y cito A los medios de comunicación A cumplir con los principios De equidad Veracidad Objetividad Y pluralismo democrático En su programa Chivolín ya ha dicho Que han invitado A Danilo Urresti A Forsythe Y que espera recibir A todos los candidatos Pues veremos Si esto se cumple En el mes y medio Que queda Para las elecciones No hay tiempo para más Gracias a todas las radios Y televisoras locales Que nos retransmiten En todo el Perú Así como ellos Ustedes también recuerden Que La Encerrona es libre Chapenla nomás De YouTube Instagram Facebook TikTok Spotify O donde sea Que escuchen sus podcasts Compártanla en sus redes Con el hashtag La Encerrona Y rútenle los Whatsapps De su familia Y sus amigos Que votan por los candidatos De Chivolín Con ellos también Porque La Encerrona Es gratis Y es gratis Porque la información No es un privilegio Sino un servicio Para todos Y es gratis Gracias a los Encerroners De Yape De Plin De YouTube Y de Patreon Y si tú puedes colaborar Inténtalo Y hoy es martes musical Y Romina nos dice Te quedaste sin entradas Para el concierto de Mitski En Lima Y todavía estás más deprimido ¿Quieres llorar aún más En este invierno? No puedo dejar de recomendar La versión en película De todo el álbum Blue Weekend Semana Azul De la banda Wolf Alice Banda de rock alternativo Británica muy especial Se trata de un mediometraje De 45 minutos La banda interpreta Sus canciones Con una versión cinematográfica De tonos fríos La fotografía parece sacada De una película De Wong Kar Wai Es bastante melancólica Te hace disfrutar Las canciones De una manera muy especial Es toda una experiencia Escucharlo Y verlo Pueden buscarlo En YouTube Gratis Como Blue Weekend Wolf Alice Film Eso es todo por hoy Soy Marcos Cifuentas Y esto fue La Encerrona El único noticero Que te manda un abrazo Chao Hasta mañana No veía la hora de volver Después de tanto tiempo Parece mentira Pero habla que mi mamá Mi papá Y mis profesores Están vacunados Y que a mí también me vacunaron Me siento más segura Para ir al cole Vuelven las clases presenciales Para seguir aprendiendo De una forma mucho más cercana En estos dos años También hemos aprendido A cuidarnos A usar la mascarilla A mantener la distancia física Y a tener las manos limpias Y desinfectadas Todos volvemos seguros al cole Es hora de volver a encontrarnos Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No importa cómo Siéntete feliz de ahorrar en KFC Con un tres en uno Una pieza de pollo Tres nuggets Y papas A nueve soles noventa Solo en KFC Bodega Swen Productos de calidad Más cerca de ti En San Vicente Los mejores productos Y de la mejor calidad En Bodega Swen Lo encontrarás Giron 12 de mayo 532 San Vicente de Cañete Aceptamos todo tipo de tarjeta De crédito y débito Contamos con agente Interbank Bodega Swen Productos de calidad Más cerca de ti Corporación que transforma vidas Filosofía de prosperidad Para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Oportunidad yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones Nos permiten decir con seguridad Que somos únicos En lo que hacemos y ofrecemos Porque somos una corporación diferente Comprometida Cercana Porque somos una auténtica familia Que día a día Dice orgullosa Yo soy ambal Yo soy ambal Es más que pasión Lo que yo siento en mi vida Me mueve cada día Me siento feliz Por eso yo soy ambal Nada se parece a ambal Yo te siento en mi alma Yambal Haces que me vea bien Que ale y me sienta bien Para siempre Nosotros somos Yambal ¿Y tú? Yo soy Yambal Hoy voy a beber Distribuidora S&D Carlos Venta de gaseosas De todas las marcas Y de todo lo que necesitas Para tu negocio O compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S&D Carlos Te ofrece también El más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece Las mejores marcas de pinos y piscos De nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S&D Carlos Visítanos En la explanada del mercado modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno Treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho Setenta y ocho Setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Señora Póngase bien la mascarilla De nosotros depende La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Usted está vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegárselos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID diecinueve No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo Este es el sabor criollo De KFC Con su toquecito de ajo Pimienta y comino Y aquí el nuevo ají criollo De ají amarillo Y guacatay Que sabe Buenazo Será la mesa más peruana De la historia de KFC Sí, lo es Disfruta el sabor de ser peruano Con tus combos criollos Elige tu favorito Solo en KFC BAMB 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias Soy Melody Sánchez Y les voy a contar Las noticias judiciales Más relevantes De la jornada Pero antes vamos Inmediatamente Con nuestros titulares Se inició el encuentro regional Avances y retos De las reformas A la justicia civil En las Américas El tercer juzgado De investigación Preparatoria nacional Reprogramó Para el martes Veintitrés de agosto La audiencia De pedido de prisión Preventiva Para Jennifer Paredes Y José Medina Alcalde de Anguía Personal no vacunado Contra la COVID Podrá retornar A sus puestos de trabajo Fallo de la corte Solo se aplica A un caso Y ordena A la demandante A presentar Una prueba molecular Cada diez días La corte superior De justicia De Arequipa Emitió doscientos Sentencias De las cuales Doce de ellas Son cadenas perpetuas Adicionalmente Se emitieron Quince condenas Con penas De treinta A treinta y cinco Años de cárcel Bien Vamos con el desarrollo De las noticias Les contamos Que se inició El encuentro regional Avances y retos De las reformas A la justicia civil En las Américas Evento que se realiza En alianza Con el poder judicial Del Perú Y tiene como propósito Establecer El estado De avance Los logros Y los desafíos En las reformas A la justicia civil Destacando Las experiencias De diferentes países De las Américas En el ámbito normativo Y en los procesos De implementación Y evaluación De las mencionadas Reformas El encuentro Se realizará Hasta el miércoles En un hotel Previamente inaugurado Por la presidenta Del poder judicial Elvia Barrios Alvarado En Palacio de Justicia Para mí Es muy grato Encontrarme El día de hoy Este encuentro Regional Sobre avance En las reformas De justicia civil En las Américas Cuando en el año 2021 Asumí la presidencia Del poder judicial Reafirmé mi compromiso Por una justicia Célere Predecible Oportuna Diligente Y también Moderna Durante Estos últimos años Hemos impulsado De manera decidida Herramientas digitales Para lograr Precisamente Esa justicia Ágil Y célere A la que hace un momento Hacía referencia A través de esta Transformación digital Que nos ha permitido Por cierto Impulsar O dar inicio Al expediente judicial Electrónica Porque nosotros Trabajamos en dos aristas Lo que hemos denominado El expediente madre A través del eje penal Y el eje no penal Pero también Al interno Sin quedarnos atrás Hemos impulsado El desarrollo De herramientas tecnológicas De expediente judicial Electrónico En determinadas áreas Para poder así Acelerar este proceso Que requiere El poder judicial Nosotros hemos tratado De mitigar Ese efecto De la brecha digital En los órganos jurisdiccionales A través de los módulos De atención Al usuario judicial Que permiten Que el usuario Que no tiene acceso A tecnología Tenga así Que recurrir Al órgano jurisdiccional Y en un ambiente físico Pueda ser atendido Y se le pueda facilitar Este acceso digital Al sistema Por otro lado El tercer juzgado De investigación Preparatoria De la Corte Superior Nacional A cargo del juez Johnny Gómez Balboa Reprogramó Para el martes Veintitrés de agosto La audiencia De pedido de prisión Preventiva Para Jennifer Paredes Cuñada del presidente Pedro Castillo En el caso De José Medina Alcalde de Anguía El requerimiento Será evaluado Recién El miércoles Veinticuatro Ambos son investigados Junto a los hermanos Hugo y Angie Espino Por lo que fueron detenidos De manera preliminar Desde la semana pasada El juzgado especializado De extinción De dominio De la Corte Superior De Justicia De Loreto Admitió a trámite La demanda Que plantea Se transfieran A favor del Estado Veintidós mil Cincuenta dólares Por no haber sido Justificados En su procedencia Ilícita Conforme a la tesis Fiscal La cuantiosa suma Estaba camuflada En la mochila De un ciudadano De la comunidad De San Antonio En la ciudad De Iquitos Fue durante Un operativo policial En que se descubrió Este dinero Y cuyo origen No fue sustentado En ese momento Por su poseedor Y ahora Nos trasladamos Hasta Junín Nuestro compañero Ronald Santana Nos trae Importante información Sobre la capacitación Que se está realizando Al personal De la corte De Junín Adelante Ronald La corte superior De justicia De Iquilín A través de la comisión Digital De acceso a la justicia De personas En condición De vulnerabilidad De justicia En la comunidad Inicia el curso De formación De orientadoras Policiales Dos mil veintidós Quienes realizarán Una labor muy importante Y un apoyo Al acceso A la justicia Estamos en diálogo Con la doctora Teresa Cárdenas Puente Coronadora De la comisión Digital Que nos va a indicar Cómo es que se viene Desarrollando Este importante curso ¿Cómo se realiza Este curso Para orientadoras Policiales? Bien Muchas gracias Bueno Hemos implementado Las orientadoras Sociales Para la corte Superior De justicia Para esto Hemos convocado A mujeres Líderes De comunidades Grupos Sociales Barrios Que puedan ser Transmisoras Del acceso A la justicia De personas En condición De vulnerabilidad Que se han incorporado Justamente Al curso De formación Para orientadoras Policiales Que han venido De muchos lugares De la región Uní Como es De la provincia De Tarma De Huancayo De La Orolla De los distritos De San Agustín De Cajas De Orcotuna De la provincia De Concepción Que han venido Justamente Para formar Parte De este Voluntariado Que justamente Pretende ser Ese soporte Entre lo que es El servicio De justicia Y esos canales De accesibilidad Que deben existir En todos los contextos Mayor acceso A la justicia En esta parte central Del país Desde la corte De Junín Para Justicia TV Ronald Santana Acosta Adelante Estudios Y ahora Nos trasladamos Hasta Guaura Donde se ha iniciado La edificación De un moderno Edificio De siete niveles Este proyecto Busca poner En funcionamiento Veinticinco órganos Jurisdiccionales De diversas especialidades Así como La presidencia Y demás áreas Administrativas Generando mejores Condiciones de trabajo Tanto para el personal Como para los abogados Y litigantes En la inauguración Participó La doctora Jessica Medina Jiménez Consejera responsable De la unidad De gestión Del despacho Judicial Bien Es momento De enlazarnos Con nuestra compañera Lenny Fernández Desde la corte De Alequipa Los dos juzgados Colegiados penales Subespecializados En delitos Asociados a la violencia Contra las mujeres E integrantes Del grupo familiar De la corte De Arequipa En su segundo año De creación Emitieron 200 sentencias De procesos complejos Entre las cuales Se cuentan 12 cadenas perpetuas Las severas sentencias Fueron dictadas En contra de procesados Por delitos de violación A la libertad sexual En agravio De menores de edad Y por feminicidio Agravado Adicionalmente Se emitieron 15 condenas Con penas De 30 a 35 años De cárcel Del total De los procesos Tramitados Por los juzgados Colegiados El 51.5% Es por la comisión Del delito De violación A la libertad sexual El 37% Por casos De tocamientos Indebidos O actos Contra el pudor El 6.5% Por feminicidio Y 5% Por el delito De agresiones En contra de mujeres O integrantes Del grupo familiar Un análisis A los expedientes Por agresiones sexuales Se pudo detectar Que el 87% De los casos Las víctimas Son niños Niñas Y adolescentes En donde los imputados Son en la mayoría De los casos Padrastros Tíos Primos U otros integrantes Del grupo familiar De las agraviadas Asimismo Los nuevos juzgados De investigación Preparatoria Especializados En esta materia En lo que va Del año Han ordenado 51 prisiones Preventivas En contra de procesados Por violación A la libertad sexual 88% Feminicidios 8% Y agresiones 4% Informo Para Justicia TV Desde Arequipa Leni Fernández Muchas gracias Leni Por la información Ahora les contamos Que la sentencia De la Corte Superior De Lima Determina Que personal No vacunado Contra la COVID-19 Si puede asistir A trabajar Según el juez John Paredes Salas El decreto supremo 016 Guión 2022 Es inconstitucional Pues afectaría El derecho Al trabajo Por tanto No debería aplicarse La legislación Establece Que toda persona Que realice Una actividad laboral Presencial Debe acreditar Que está vacunado Sin embargo Esta medida No ofrece Alternativas Razonables A los trabajadores Frente a la vacuna Ahora en el plano Internacional La Fiscalía Argentina Solicitará Prisión Contra la vicepresidenta Cristina Kirchner Por supuesta Corrupción Cuando fue Mandataria Una acusación Que según Sus seguidores Constituye Una persecución Para inhabilitar Políticamente A Kirchner Que tiene Inmunidad Política Por sus cargos Como vicepresidenta Y presidenta Del Senado Kirchner Es juzgada Desde el 2019 Junto con otras 12 personas El juez de la corte Superior Justin Bereski En Estados Unidos Sentenció a 38 años De prisión A un mexicano Con discapacidad Mental Por el asesinato A tiros De un dependiente De tienda En Arizona Durante un robo En el 2015 El cual fue Mencionado Por el entonces Presidente Donald Trump Y otros republicanos En quejas Sobre inmigrantes Que cometen Delitos Mientras Están Ilegalmente En Estados Unidos ¿Sabía usted Que causar Lesiones graves A adultos mayores Tiene una pena? Se lo contamos En el siguiente video Cuesta imaginar Que alguien Agreda A un anciano Pero lamentablemente Eso ocurre Provocar lesiones graves A cualquier persona Ya es un delito Pero producirlas A un adulto mayor Es un agravante Que puede significar Hasta 12 años De prisión ¿Cuándo se consideran Lesiones graves? Si ponen la vida De la víctima En peligro Si mutilan Un miembro U órgano De la víctima O causan Su incapacidad Para el trabajo Invalidez O anomalía psíquica Grave O permanente Si dañan La integridad corporal La salud física O mental De la víctima Provocando 20 O más días De asistencia O descanso O un nivel grave O muy grave De daño psíquico Si se afecta Psicológicamente A la víctima Al obligarla A presenciar Un homicidio Lesión dolosa O violación sexual Por otra parte Si se llegara A producir La muerte De la víctima La pena Será no menor De 15 Ni mayor De 20 años De cárcel Bien amigos De esta manera Llegamos a la parte Final de Justicia TV Conmigo será Hasta la próxima Permiso Música Música Buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición Matinalde Al Rojo Vivo por Canal 54 De Cable Cañete Estamos en vivo Y en directo Un poco más Aclimatados Por la ocasión De este invierno Color de temporada Con una cafarena Obligatoria Por este frío Descomunal Que se siente En horas de la noche Es terrible Parece que estuviéramos En un refrigerador Y obviamente De que más de uno Debe estar preocupado Porque las gripes O el cambio climático Llega consigo De que la neumonía O la bronconeumonía O las enfermedades De estación Se acrecienten Directamente En cada uno ¿No? Por eso es importante Estar bien abrigado En este caso ¿No? Y eso lleva consigo Que redoblemos También nuestros sistemas De abrigo Nosotros que estamos Todo el día Mayormente En trabajo de campo ¿No? Y las ventiscas El aire Las heladas Y esto lleva consigo Que también se Hay que protegernos Y me imagino También todo lo que Deben de pasar También aquellos Que van al campo Ferial En San Vicente ¿No? Eso lleva consigo De que muchos Salgan abrigados Pero el calor humano En la concha acústica Ayer como se pudo ver Directamente Con la presentación De los cinco de oro Y papilón Demostró Que si la gente Sale a divertirse A pasarla súper Jonathan Estuvo muy contento Con la gente De Enzo Producciones ¿No Jonathan? No ¿No ha sido? Ah yo tomar fotos ¿Para Inzo o para quién? Para RMR Ah para RMR RMR es una productora Seria o es una bamba Seria El que siempre trae Sus artistas El que siempre trae Sus artistas Creo que es Ronald Maita Sí Ah muy bien Qué bien por ellos A RMR Pero de todas maneras Me quiero Saludos para él Directamente Es un jovencito Que trajo a los ¿Cómo se llama? A los Este A los Barrasa A los Barrasa Ah exactamente A los cinco de oro A los cinco de oro Muy bien por ellos Es importante que jóvenes De una forma u otra Hagan empresa En el rubro al menos Este es el espectáculo Hay muy buenos shows Del cual usted puede divertirse Pasarla muy amenamente En el campo ferial de San Vicente En el Olo Fernández Pero hoy me voy a obligar A hacer un informe Del campo ferial Como es en la noche Todos publican fotos Que roban las motos Los vehículos Eso ocurrió todo el tiempo Ahí Este Pero lo que más me mortifica Es de que Se haya desviado el tránsito Se haya desviado el tránsito Y que en esa curva Que está por la altura De Canal San Miguel En todo ese terral Los vehículos Que tienen que dejar pasajeros Lo tomen como Un estacionamiento obligatorio Molesta La verdad Indigna Ver el caos Y la aglomeración Que ocurre todos los días Oye, vamos a hacer un informe Chino Podemos ir hoy en la noche Porque hoy hay noche de rock Y la integrante De la Comisión de Semana de Engañas Rosita Luz Lázaro Ha hecho una invitación Para todos ¿Vas a ir a rockear chino hoy o no? ¿Están escuchando o no? Porque chino Tiene otra cosa Hoy hay noche de rock ¿Vas a ir? ¿No vas? ¿No te dejan? ¿Tu jefa? ¿Y quién dijo que te casara? ¿Ya ves todos los que cocieron? Ah, la patrona ¿Y por eso te casaste? ¿Para que no te dejen salir después? No, no La pregunta es ¿Tú te casaste para que no te dejen salir? ¿Y para que no gastes plata también de pasada? Lo más importante es no salir y no gastar plata No, no gastar plata Ah, ya Pero el que si va a salir ¿Sabes qué? Es Giovanni Giovanni, ¿no? Giovanni Reza va a salir Ese sí es rockero Él es Fiu-Fiu Ah, ya, ya, ya ¿Y va a ir con quién? Con el otro Fiu-Fiu de acá Con Jonathan Con Río Ah, con Río Ya está Río, ¿no? Pucha, los amantes del rock De los 80 La van a pasar de la Riffurín Fumflaiz Pero hoy se entregó a Río A Líbido ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? ¿ROM Nacional? Lo que queda de los Mojarras ¿Qué más queda? Bueno, pero de todas maneras deben pasarla muy súper el día de hoy todos ustedes Pero de todas maneras volviendo al tema Sí, es un caos Es terrible la noche Yo no sé qué voy a hacer de que la grúa se ponga a erradicar todos esos vehículos que se estacionan ahí En toda esa curva Es angosto El camino de los vehículos Y más aún que la gente baje en la esquina y tenga que caminar Bueno, que no hay nada de malo Pero de todas maneras deben reunirse las condiciones necesarias, ¿no? Está bien que quieran ordenar Que se debíe el tránsito Que la gente tenga espacio para poder cruzar la pista Todo, pero Es un caos No sé cómo van a hacer para ordenar Pero algo tienen que hacerse Y ayer entonces Los chicos sí se han divertido Los cinco de oro Primero se presentó los cinco de oro, ¿no? Sí Sí, porque yo pasaba diez de la noche Aproximadamente, nueve y media de la noche Cuando retornaba a mi vivienda Y veía ¿Cómo dices? Ah, ya Entonces cuando retornaba a mi vivienda Después de ir a comer un pollito a la brasa El que nunca me lo aceptó Aña con María José Me lo tuve que comer ayer En familia Y este ¿Qué les digo? Cuando regresaba vi El bus de los cinco de oro Y obviamente que a todos Nos llamó la atención Dije Cuando vi el bus de los cinco de oro Era evidente de que los cinco de oro Iban a iniciar la noche espectacular Aña, aña, aña Este María José ¿Encontraste? Al tío pan con lata ¿Lo encontraste o no? Háblame nomás No te preocupes Ah, ya muy bien Me parece Escucharon a María José ¿Cómo habla? Habla nomás Sí Pero de todas maneras Hay la gente que se ha vacilado Está divertido Hoy hay rock Así que todos tienen la opción De poder divertirse todo Por ejemplo En la noche de la salsa El rey de los timbales de ARB Más va a estar presente En representación de todos nosotros Ahí va a estar este Tony Alonso Zúcar Montero Para compartir con todos directamente Él va a ir con su palito Te encantalá Increíble Bueno Así iniciamos Esta mañana informativa 11 de la mañana Con dos minutos Por acá hay gatitos Creo Están Están las garras Todo, ¿no? Aunque ese gato parece Cucho de De un gato Ahora escucho Como era flaco y alto Deben tomarle una Y este Este Y ahora también es de Móstenes ¿Saben quién es de Móstenes, no? El que paraba con corbata Ha pedido Un gato con corbata Color caramelo Y acá mi compadre El izquierdo Es Benito Por chiquito ¿Ah? Y azulito, ¿no? Cucho Y Móstenes Los nombres que hay, caramba Dios mío Bueno, igualito De todas maneras Hoy estamos Martes 23 de agosto Del 2022 Hoy tenemos variado material Que compartir con ustedes En el recurso De los siguientes minutos Estamos en vivo Y en directo Atención 11 y 3 de la mañana Y eso lleva consigo También de que Sigamos desarrollando información Y quiero felicitar Hernán Medrano Que el día de hoy Ha estado en Pacarán Y ha hecho un enlace en vivo Directamente Compartiendo lo que quizás Los medios nacionales Están haciendo el día de hoy Mostrarlo Que por mucho tiempo Estuvo postergado Falta de difusión Y que mejor Que haya sido esta vez Con la poa En los viñedos De Pacarán De Cañete Para que todo el Perú Sepa que sí Se lleva en este tiempo Esta actividad Ancestral Impuesta por los españoles En la zona Del río Cañete En toda la cuenca Del río Cañete Por la prodigiosidad Del clima Y del suelo Respectivamente Para que la vid Tenga una buena cosecha Y finalmente el producto En vendimia Tenga el resultado final Que todos nos deleitamos Tomarnos un buen vino Un buen pisco O respectivamente Una cachinita Sea cual sea esta Pero es algo Que se mantiene vivo Y se viene compartiendo Y difundiendo Y transmitiendo De generación en generación 11 y 4 de la mañana Ahora vamos rápidamente Entonces con información Un saludo Hoy hay las chicas De Yambale Están en sintonía Con nosotros Un saludo para todas ellas Gracias a nuestras patrocinadoras Oficiales A Bodega Suena A nuestros amigos Y distribuidora S.I.D. Carlos De Juan Carlos Vicente Prada Respectivamente A nuestros amigos Del KFC Que están en el patio De comidas Del Mega Plaza Cañete Y también A todos ellos Que hacen posible También a Cami Salón y Spa A la clínica veterinaria El doctor Berli Francia Núñez Respectivamente Si me olvido de alguien Háganmelo saber Porque de todas maneras Hay mucha gente Que generosamente Apuestan por el programa Y eso hace posible Que estemos con ustedes Todos los días Y hay gente Que también ha apostado Y se mantiene aún vigente Con nosotros Y eso es importante Obviamente Que Juan Carlos Vicente Prada Está más contento Y feliz Porque su hermana Está como candidata Consejera regional Y él está Predispuesto Porque su hermana Y ha puesto a disposición Todas sus unidades Vehiculares Cuando esté en caravana Y en campaña Y eso es importante La familia Se fortalece De esta forma Y se presenta rápidamente Así que Lo saben Es un ché Respectivamente Sin ningún costo Adicional Porque es publicidad Política Vamos ahora A información policial Jonathan ¿Están políticos y preparados? Vamos La policía Ha desbaratado La banda criminal Los pisadores De José Galvez Habían robado Una moderna camioneta Sobre imágenes Vamos con el siguiente informe Personal policial De la comisaría Urbanización Pachacamac Logró la intervención Y captura De la banda criminal Los pisadores De José Galvez Quienes estarían inmersos En el presunto delito Contra el patrimonio Asalto Y robo A mano armada De una camioneta Nissan NP 300 Se han capturado A dos integrantes De la banda De limpieza Los pisadores José Galvez Que responden Al nombre De Franklin Lázaro Guerrero Arias El Loco Frank Y Ernesto Jesús Sandoval Ballena Arias El Pelando Estos sujetos En la zona De Lóbalo De José Galvez Remolieron En fuego Habían arrebatado Un vehículo Este vehículo Guisa Porque A un ciudadano Le apuntan En la cabeza Se acuerdan De vehículo Y se dan A la fuga Al capturarlos Se los encontró En una camioneta Blanca De marca Kia Lo compran Y pelado Y iban a bordo De esta camioneta Y es por De esta camioneta Baja el delincuente Que le arrebata El vehículo Al ciudadano En la cual Tienen en su posesión Un arma de fuego Y una mochila Con herramientas De mecánico Ambos Así que Toda parte Le encontró El que es el PVC Y lo peculiar Se le encontró Esta mochila Con herramientas De mecánico Ellos Van Un vehículo Se estacionan Y Con esto Van con la ruina Dentro de esta mochila Ofrece Los servicios De mecánico Es así que Visualizas Es un objetivo Y es ahí Cuando viene El otro mercado Y lo intercepta Y se lleva A un vehículo Los intervenidos Fueron puestos A disposición De la de PINCRI De Pachacamac Muy bien Son la muerte Uno acá está Entretenido Revisando acá El material Y Alonso Cuando faltan Tres segundos Vamos al aire Me agarran el aire Que estoy acá A un lado Acá De televisión Tomando un cafecito Comiendo un pan Con un pollo De desayuno Imagínense Me hace correr Si ustedes Vean lo que ocurre Acá El traje de cámara Un día van a hacer Detrás de cámara Acá las chicas Para que vean Cómo es Mi productor Alonso Cómo es Dios Para que vean Ustedes Siempre le digo Cuando falte un minuto Pásame la voz Para estar preparado Pero él siempre me agarra Faltando 5 o 3 segundos Y tengo que correr Rápidamente un momento Otro Un día voy a salir En pantalla volando Por acá Para llegar a tiempo Otra vez Antes de salir con ustedes Porque los programas Están en vivo Acá no hay nada Nada que se inventa Nada que dramatizamos Escénificamos Nada que programamos Que otra cosa más Un día van a ver Un día van a ver Ustedes Cómo caminan Los chicos Por acá abajo Gateando O rampeando O como patitos Caminando por acá abajo De la cámara Porque esto está en un trípode ¿No? Obviamente Y van a ver Ustedes cómo caminan Cuando estamos En el programa de la idea Y los ven pasando Por eso cuando yo estoy Así que me muevo Los veo cómo pasan O el otro Cómo está por atrás Pasando de la cámara Tengo que estar preocupado Porque no se vayan A desconectar Con los cables Y me ven En la pantalla negra Posteriormente ¿No? Y es lo que ellos generan Cada vez que están Así de esta forma Trabajando Vamos ahora Con la policía Allá a un cementerio De vehículos robados Esto lo ha dado Conocer a División policial De Guacho Directamente Que reportó Que los robos Vienen registrándose Desde el año 2015 Es increíble Siete años han pasado Luego este registro De robos Y por fin Encontrado en los autos Pero en un cementerio Porque le dicen cementerio No le dicen lugar De desmantelación Vamos a ver En horas de la mañana Personal policial De la DITPOL Guacho Hallan un terreno Donde presuntamente Desmantelaban Vehículos robados Este cementerio De vehículos Fue hallado En el sector El Mirador En el distrito De Santa María Provincia de Guacho Se tuvo que utilizar Una retroexcavadora Para poder desenterrar Las partes De los vehículos Que habían sido robados En el lugar También se halló Placas de autos Que habían sido reportados Desde el 2015 Como robados Así como también Restos de camionetas Y motocicletas Muy bien Estamos otra vez De retorno Otra vez Lo volvió a hacer Y eso que estoy Sin café Acá en la mesa Pero de todas maneras El pan no tengo acá Alonso Va a salir Tu rato Ya Los informes Que vienen A continuación Son de Aña Aña Los dos Han ocultado Muy bien Aña por ella Es una joven Profesional Que obviamente Muestra sus capacidades Y dotes En un minuto Lo hace todos Los informes Aunque El formato Que todos estamos Acostumbrados Es prepararlo Entre 4 o 6 minutos Los respectivos No Es que es en el fondo Es en provincia Pero si Hacemos la comparación De la modalidad Que emplea Tanto Aña Como María José No hacen un minuto Minuto y medio Está dentro del promedio nacional De notas nacionales Y ellas si lo han salido Resumiendo Pero No como el de El Alonso Que le dicen grava Y Alonso grava de corrido Todo hasta con fallas Y todo y cortes Y luego Y luego Y luego tenemos que tijerear El material Y ver directamente Donde se tienen que cortar En vez de hacerlo en tracks O como llora acá Le dice camina Y él sigue ponchando Otro lado No va a la nota Y van a ver sus videos Ahorita En un minuto más Cuando vean ustedes Sacar lo que viene a continuación Atención a los padres de familia 11 y 11 de la mañana Dicen que han puesto Una foto mía Por las inmediaciones Del Sepúlveda Dicen que se busca Recompensa La cacería de Cañete Que son la muerte Los chivolos El más buscado No sé yo Que ser ranqueado No sé qué cosa Recompensa No sé Una botella de ron Un cartabio Un cartabio Un puesto ahí Directamente Yo les voy a regalar Más bien a los chicos Uniformes O buzos Más bien Para que puedan tener ahí Y no estén compartiendo Su ropa Corte de cabello Corte de cabello Gratis voy a hacer A mis amigos Esta campaña Octamológica Que mañana inicia Voy a llevarle A las chicas Para que se vayan A mirarse la vista Y vean directamente Con quienes están juntando Y qué tan monstruos Son esos chicos también Para que vean Para que eran los ojos Se dan cuenta A ver si de esa forma Reaccionan Y bueno Entonces En unos minutos más Vamos a estar ahí Con esto de la cacería De Cayete Esto ya se desbordó Se controló Tengo testimonio De una madre de familia Tengo testimonio Del director del colegio Material inédito Para todos ustedes Que voy a compartir Y con imágenes Y videos Este Alonso Que vamos a tratar De Directamente De que Se pueda evitar Un poco Proteger La identidad De los jovenzuelos Pero de todas maneras Hay que darlos Hay que mostrarlos Para que ustedes sepan Qué es lo que está pasando Sin editar Por si acaso Sin editar No estamos incentivando El morbo Ni la bronca Ni el pleito Ni las peleas No Es mostrarles claramente Lo que ocurre en Cayete Luego de la pandemia Qué es lo que ha generado La pandemia Porque ni siquiera El director mismo Lo ha señalado Son de los chicos Que están saliendo Son de los nuevos De primer Segundo año Tercer año Dos años Han sido fatales Para este grupo Para que aparezca La cacería de Cayete María José ¿En tu tiempo Había cacería de Cayete? La verdad La verdad ¿Tú parás Por el parque Por el parque Tampoco Ni por la plaza De armas Ni por el parque San Martín Ni por el parque De las Casorinas Ni por el parque De Miraflores Ni de San Agustín Claro Como viene Ya en la zona Pipirinay De San Vicente Su casa Su casa Tiene parque Al frente Nada más Y la persona No quiere venir Acá A donde está La Pipol Obviamente Se lo está bien Feo ¿No? No Pero de todas maneras Prepárense Porque vamos a venir Con ese material Nos cansamos Nos hartamos Puede ser Tardo o temprano Víctima Ojo Con lo que voy a señalar No esperen Que su hijo Su sobrino Sus primos O sus hermanitos Sean víctimas Potenciales De estos jovenzuelos Integrantes Del grupo De este grupo Denominado La cacería de Cayete Para luego reaccionar Y recién tomar en cuenta Realizar algo Para que esto cambie No van a esperar eso Yo lo estoy advirtiendo Desde ahora Y no desde ahora Sino desde antes Desde hace más o menos Un mes Que esto continúa Y continúa Porque esto se está saliendo Desde más No sé en qué mundo Estamos viviendo acá Pero estos jovencitos Se creen Superpoderosos E intocables Conforme tienen La ley a su favor Y también Los padres de familia Sus papás De estos chicos Que no hacen nada Siquiera para ordenarlos O encaminarlos otra vez Vamos ahora Con un tema Trágico Como lo que ha sido Ayer En el frontis De la corte De Cañete Donde están Exigiendo justicia Para una persona Con discapacidad Y víctima De violencia Sexual Y en el cual Sigue este proceso Juvir Está sin razón Veamos el siguiente informe Contra la violencia Contra la mujer Y el niño Y el adolescente Por favor Yo reclamo Justicia Para aquella persona Que está en contra Con el maltrato Del niño Yo estoy acá Porque soy madre Porque tengo hijas Porque tengo sobrinas Porque soy mujer Busquemos justicia Por nuestros adolescentes Por nuestros niños No es posible Que esta gente Ven a hacernos daño A los adolescentes Y quede así impune Por favor Justicia Que sean más coherentes Con las decisiones Que ellos toman Realmente nos da Nos da molestia Nos da mucha 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 cólera Pero Nada Si la justicia A veces No dice el veredicto Que El veredicto Que debería dar Y eso realmente Nos molesta Muy bien Justicia 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 Joc Un Joc 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 Ho Gracias por ver el video. 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 No es posible que hasta ahora ese hombre esté libre. Lo único que pido es que se haga justicia, por favor, señor juez Ovaldo García Cuyas. Casos en los que están involucrados, también adulto mayor, pero único que también... Es terrible, ¿no? Continuar, o mejor dicho, hacer seguimiento sobre este hecho es agradable como una persona... ...una persona con discapacidad, aprovechándose de la confianza de los familiares y de esta persona que tiene esta cierta limitación. Porque es una persona directamente que no es incapaz, tiene discapacidad nada más. ...un momento para satisfacer sus apetitos sexuales o carnales, como ustedes quieran entenderlos, de la forma más cruel, ¿no? Como una persona que no sabía cómo defenderse, que quizás en su inocencia o directamente, por la limitación que tiene, no supo defender. ...hay que se meta con alguien que tiene todas sus facultades... ...el revés o la situación del hecho hubiese sido muy distinto, ¿no? Tal como ha ocurrido durante los últimos días, ¿no? Conforme han dado a conocer algunos medios nacionales, como el caso de este profesor que quiso aprovecharse de una alumna de 12 años. Y eso deja mucho que desear a veces. ...con engaños, con regalos, porque llegan en sus carrazos o en un vehículo de ellos ahí, tratando de engatusar. Por eso digo, a veces las chicas cometen el error, porque si ven un pata con un carro, lo primero que hacen es ven el carro y se suben nada más. Sin medirla de mente lo que se van a exponer. Y si no es un carro, es una mototaxi. Es terrible, causa risa, sí, pero es lo que pasa. Y es lo que ocurre. Por eso, más retomando el tema, se hace seguimiento a estos casos porque, obviamente, la familia pide justicia. Y encontramos un poder judicial con los juzgados respectivamente, que a veces, en vez de que el juzgador, con el secretario y con los auxiliares de repetición que tiene cada juzgado, en vez de acelerar los procesos directamente que se encuentran en juicio, se entrampen por más tiempo, no encontrando a la familia justicia de verdad. Y esto también acaba directamente el jalón de orejas también para la fiscalía que está encargada de llegar a la parte acusatoria. ¿Por qué tanto tiempo, si tenemos un nuevo Código Procesal Penal, que hay que decirlo claramente, hay un nuevo Código Procesal Penal que se instaló aquí en Cañete, que muestra claramente que la celeridad procesal, porque es un nuevo Código Procesal Penal, que busca directamente que se enmarque dentro del tiempo establecido en que el que se encuentre en flagrancia delictiva reciba la sanción en el menor tiempo posible, 72 horas o inmediatamente nada más. Porque eso fue el lanzamiento, ¿se acuerdan? Que ocurrió acá en la Plaza de Armas. Primer caso, una persona fue detenida por robo y fue capturado inmediatamente con el arma y llevado rápidamente a la fiscalía y al juzgado y en menos de tres horas ya estaba encarcelado ya. Eso fue directamente, porque ese era el modelo del nuevo Código Procesal Penal, pero aquí en estos hechos que tienen que ver con delitos contra la libertad sexual, obviamente, y todavía se agrada más la situación como es el caso de esta persona que tiene cierta discapacidad, déjenme decirles de qué estamos hablando, de qué hablamos. Si Lima Capital fue el último punto de implementación de este nuevo Código Procesal Penal, pero aquí en Cayente ya lo tenemos desde años. ¿Y por qué se demoran tanto? Obviamente también hay fiscales que promueven que no reúnen las capacidades y condiciones necesarias para llevar a una investigación de tal forma y acelerar o llevar lo que dice el nuevo Código Procesal Penal porque los abogados que hacen la defensa respectiva, muchos de ellos conocen más el Código Procesal Nuevo que los propios, aquellos que se cargan de llevar a cabo la investigación en la parte acusatoria. Y eso es lo más terrible. Y eso es lo que encontramos directamente en el foro cañetano, que los abogados saben más cómo es el nuevo Código Procesal Penal que directamente el que está enmarcado en la investigación, en el propio fiscal. Y por eso se tiran abajo las investigaciones. Y el que está siendo acusado es declarado inocente ante falta de pruebas elementales de convicción o pruebas que lo puedan directamente señalar que es culpable y debería recibir una sentencia y el jugador diga declararse culpable y sentencien definitivamente a este sujeto. Y no ocurre eso. ¿Y qué pasa mayormente? Le dan solamente detección preventiva en cárcel por 18 meses, 24 meses, 36 meses, es el tiempo que duelen las investigaciones. Es decir, 3 años o 1 año o 6 meses, 9 meses o 1 año o año y medio, 2 años o 3 años le dan detención preliminar por ese tiempo hasta que duelen las investigaciones. Un año para las investigaciones. Un año. 2 años, 3 años. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿cuál sería el sentido de que estemos hablando de la administración de justicia dentro del propio poder judicial? Y el involucrado también la policía, que hay que decirlo así, la policía ayuda a la fiscalía en las investigaciones y la fiscalía respectivamente que tienen que encaminar todo porque ella es la fiscalía la que dirige y preside toda la investigación. Mucho tiempo. Y molesta. Indigna. Indigna. Porque hacen perder tiempo y dinero. Y ahora entienden por qué muchas familias prefieren a veces no seguir un proceso judicial, ¿sabes por qué? Porque cuesta tiempo y el tiempo es valiosísimo para todos. Y dinero, porque el abogado no te lo hace gratis ni por amor a la justicia y a la legalidad. Te lo hace porque también tiene que ganar dinero. Te lo hace. Y cuesta. Y cuesta. Cuesta. Eso cuesta. Y para que tú generaste esa plata que vas a pagar, ¿qué tiempo tiene que pasar? Eso también se tiene que evaluar. Bueno, vamos ahora rápidamente con esta intervención ahora hablando de fiscalía al campo ferial de San Vicente donde tuvo que hacer una intervención por las pésimas instalaciones eléctricas. Señor alcalde Segundo Díaz de la Cruz, usted que preside la Comisión de Fiesta, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está su gente de defensa civil? ¿Qué tiene que ver eso? Instalaciones eléctricas defectuosas. ¿Tú qué has sido el campo ferial, Lloratán? ¿Hay eso? Yo vi el pasillo de lámpago nada más y vi que los juegos mecánicos están muy hermosos. Pero ahí está. Los juegos mecánicos son. Ya, yo le digo por las luces. O sea, lo que sea. Yo le digo que tú quieres estar agadada, así, evaluadora, tu gusanito pasear ahí, pero de todas maneras, este. Pero las instalaciones eléctricas están a la vista y paciencia de todos. Ahí ya lo escondieron. Lo escondieron, lo escurieron, mejor dicho así. Bueno, como debe ser, está protegido también, pero tampoco puede estar la intemperie. Obviamente que ahora todos redoblan su medida de seguridad. Veamos el informe. Dadas las denuncias realizadas por los ciudadanos con respecto a las instalaciones en el campo ferial, el día de hoy la Fiscalía Transitoria de Prevención del Delito de Cañete, a cargo del doctor Marco Guerrero, realizó inspección en el Coliseo Lolo Fernández. El fiscal exhortó a los empresarios y conductores de los juegos, así como también a las demás autoridades, a que adopten medidas inmediatas para evitar situaciones de peligro a los usuarios. Pero efectivamente, como se estila realizar la feria, y entre ellos los juegos, principalmente dirigió para los niños, los juegos mecánicos, y hemos tenido acceso a la noticia de que existían algunas malas instalaciones de los cables eléctricos, o exposición de los mismos. Efectivamente, a fin de prevenir el delito contra la vida del cuerpo y la salud, delito de exposición a personas en situación de peligro también, nos hemos acercado al campo ferial para poder verificar si realmente se tenía esta exposición de los cables, habiendo verificado que sí hay algunas instalaciones eléctricas que no son adecuadas. Los cables están expuestos en los pisos, en el piso del campo ferial, por lo tal, por lo que se ha exhortado al empresario, a los conductores de los juegos mecánicos, que realicen la instalación de manera adecuada, que no estén expuestos, ya que cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier persona puede entropezarse, puede causar algún tipo de... puede ocasionarse alguna lesión. También algunos cables que estaban en contacto con el cierre de los juegos mecánicos y alguna construcción, alguna instalación muy expuesta de los suites de seguridad, donde están las cajas de seguridad. Es por ello que ya se ha exhortado a los empresarios, a los conductores de estos juegos, a fin de que superen tales observaciones. Ellos han accedido, han aceptado la exhortación y ya están realizando las labores para poder evitar, para poder superar estas observaciones y brindar un servicio adecuado al público, evitar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de lesión que puedan tener nuestros adolescentes, la población que concurre a estos juegos. Se solicitó mejorar las instalaciones eléctricas, evitar cables expuestos, así como también ofrecer un servicio adecuado. Del mismo modo, advirtió que de no cumplirse lo indicado, se solicitará la cancelación de las actividades en el campo ferial. Entonces, lo que les solicito, lo que les pido, les exhorto, les recomiendo, es que superen los cables, no tienen por qué estar expuestos. Y también esas llaves tienen que estar en un palo más alto, de tal forma que no pueden estar todos los niños. Supongo que han estado, tal vez un poco, han tenido algún apresuramiento en hacer las instalaciones, pero estamos para mejorar, ¿ya? Estamos para mejorar. Tanto así que si, miren, ahora yo voy a, estamos haciendo un acta correspondiente y les voy a exhortar a que mejoren eso, y puedo volver mañana, pasado, o el día más tarde, de acuerdo a mis funciones, yo estoy libre de venir en cualquier momento que, de acuerdo a lo que la ley me faculta, y puedo ver si es que se ha superado o no esas exhortaciones. Si es que no se ha superado, si es que sigue igual, entonces yo puedo solicitar a la municipalidad que se suspenda, pues, la prestación del servicio de los juegos mecanos. 11 de la mañana con 31 minutos. Es bueno que la Fiscalía participe de estas alertas ciudadanas que hay, pero también debería de estar atento, sobre todo, prevención del delito, en todas las que también la población da a conocer, ¿no? No solamente porque estamos de fiesta, vamos todos al campo ferial y buscar la quinta, sexta pata al gato. Oscuro, todo el tiempo ha pasado estos inconvenientes en el campo ferial, ¿no? Ahorita son las instalaciones eléctricas. Fíjense después lo que va a pasar con los juegos mecánicos o por el tema de aforo. Por ahí muchos están satirizando y martirizando el campo ferial porque todos sabemos de que fue directamente cedido al legado 2019 para que se instale este hospital temporal para salvar vidas de personas infectadas con COVID-19 y muchos no quieren ir por un tema que dicen, no, el área está contaminada, no se ha desinfectado, por la pregunta del millón es... La gente a pesar de eso sigue yendo, el COVID no es como se dice un virus que queda eternamente en un lugar donde hubo atención de gente infectada, ¿no? Es algo que se tiene que ir de todas maneras, porque su tiempo de vida también es cortísimo, es de transmisión directa. Conforme nos hicieron saber también los temas de protocolos, pero volviendo al tema de los juegos mecánicos, instalaciones eléctricas, hay que prever todo esto, tienen que ordenarse. Si no, ahorita se van a meter, ahorita sale otra denuncia por ahí, se van a meter a la concha acústica y donde están los equipos de transmisión, de sonido, de luces, de filmación, van a ser también un pandemonio porque también los cales están en la intemperie, están expuestos y van a hacer que el fiscal vaya directamente porque no se guardan las medidas mínimas de seguridad también. Y hay que prever todo esto. Ahora vamos con otro tema que sí es preocupante y que no es ajeno a que se dé a conocer porque en varias instituciones educativas, tanto profesores, profesoras o directivos y alumnos y alumnas, vienen, ¿qué les digo?, padeciendo o vienen siendo infectados o contagiados directamente por COVID-19. Tal es el caso como ocurrió con un grupo de alumnas del Colegio Santa Rita de Casia que ya se vienen recuperando del COVID-19 y para esto su director ha señalado que se están tomando las medidas necesarias con sus demás compañeras con las que se han compartido aulas. El director del Colegio Santa Rita de Casia se refirió a los casos de alumnas infectadas de COVID-19 y que esta situación se está superando poco a poco. Miren, el caso sí, pero ya eso se viene superando. Hay siempre la recomendación, necesitan la recomendación de que en caso de presentarse esto sea positivo, se quedan, le damos la licencia. En el caso de los estudiantes, simplemente se quedan en casa. Nuestro personal está incapacitado, después de terminar las clases, ellos hacen el trabajo de la desinfección, aula por aula y esto. Ha sido un momento crítico, pero ya en estos momentos se van superando. Con respecto a las peleas entre estudiantes, indicó que se está tomando medidas preventivas junto a la Fiscalía de la Nación y la UJER 08 de Cañete. Una coordinación breve con la directora del hotel, directora de ambos colegios y existe también, ha intervenido lo que es la Fiscalía y la Fiscalía nos está pidiendo informe de los estudiantes como es algo que es preventivo, no es penal, es preventivo, entonces tenemos que hacer, por decir, datos de las estudiantes que tienen algunos problemas de bajo aprendizaje, de maltrato en sus hogares y también pues un mal comportamiento de lo que dicen los hábitos. Justamente eso se ha tomado en cuenta, ya los directores de ambas instituciones en su respectivo momento han llegado a un trato directo. Vamos a focalizar, en el sentido de que vamos a determinar qué estudiantes están presentando estos malestares y les vamos a entregar una relación para que, en coordinación, el que estaría con los psicólogos, otros profesionales especializados, tratemos de superar estos malestares que se vienen presentando. Esto es todo lo que es. Muy bien, entonces, así que ya saben, eso ocurre en el Santa Rita y también tengo conocimiento, porque hemos manejado reservadamente este tipo de información también en el Colegio Cerro Alegre, donde profesores llegaban un día con todos los síntomas de una gripe y al día siguiente ya no venían porque estaban con descanso médico porque habían dado positivo a COVID y es algo que tienen que prever todos los colegios. Al mínimo síntoma de una gripe, un momentito, vaya a hacerse su chequeo, venga por acá, o ya no puede venir a trabajar, marque su tarjeta si es posible, a los alumnos, por favor, regrese hasta que salga el descarte porque hay que evitar la contaminación, o la propagación del COVID. Y eso lo saben muy bien todos responsablemente, y tienen que llevarlo adelante. Vamos rápidamente, hablando de colegios ahora, vamos con el siguiente informe que ha salido hoy muy temprano en Latina Noticias, donde están poniendo el conocimiento que están planteando eliminar el uso de mascarilla en los colegios. Es increíble, ¿y por qué? Eso es lo que todos nos preguntamos, ¿por qué esta iniciativa propiamente dada por una comisión del Congreso del Sector Salud y con participación del MINSA respectivamente para decir si se tiene que dar? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se tiene que retirar el uso de mascarilla en los colegios? ¿Sí o no? Por ejemplo, acá Jonathan está como monito durmiendo en un pie, como gallo y sin mascarilla. Preocupados todos acá. Veamos el informe. Pese a la incomodidad que generan, a muchos les cuesta recordar cómo era la rutina antes de que lleváramos mascarillas. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación ya se ha planteado la eliminación de su uso obligatorio en el interior de colegios a nivel nacional. Una propuesta que venía tomando fuerza desde colectivos como Volvamos a Clases Perú. No podemos hablar de normalidad escolar cuando nuestros estudiantes tienen que pasar de siete a ocho horas diarias con mascarillas. Los estudiantes tienen dificultades para oír al profesor, entender instrucciones. Y los profesores tienen dificultades para hacerse comprender y también ellos oír a los alumnos. Pero esto tendría mayor impacto en los más pequeñitos. Los niños están perdiendo las habilidades de leer las emociones, como alegría, como tristeza, de poder entender la comunicación no verbal que es parte de nuestra habilidad social humana para comunicarnos. Desde el Congreso también impulsarán una iniciativa en esta línea. Consideramos que la educación debe privilegiarse, como bien lo han dicho, frente a disposiciones o medidas que a estas alturas no han probado ningún tipo de eficiencia. Para algunos especialistas, el contexto de cuarta ola no sería el más apropiado. Según el decano del Colegio Médico, no se puede pasar por alto la realidad del país. Es que no todos los colegios cumplen con los requerimientos mínimos si, por ejemplo, hablamos de ventilación. Pero si el niño está en ambientes amplios, estaciones de educación física, qué sé yo, el uso de la mascarilla ya no sería necesario. Pero si las condiciones del aula, ambientes cerrados, no hay distanciamiento, entonces el riesgo a los niños de enfermarse es bastante alto. Para otra parte del gremio médico, con la inmunidad lograda con las vacunas y menos casos graves, se pueden revisar las medidas. Aunque el titular del sector salud ya tendría una opinión. Sabemos que el grupo de 5 a dosis es un grupo que todavía no llegamos a los niveles adecuados para nosotros poder también tomar la decisión en poder retirar en los colegios las mascarillas. Algunos padres lo ven como algo apresurado. Pero yo quisiera que estén con esto, que no se saque la mascarilla. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento, porque la verdad el presidente no ha dicho ya, ya se acabó el COVID. Lo más recomendable sería que los chicos siguieran usando la mascarilla. Hay algunos papás que dicen que sus hijos les comentan que no le entienden bien al profesor a veces por la mascarilla. Bueno, en eso sí, tiene mucha razón, ¿no? Desde el Minedu pedirán una reunión con los técnicos del Ministerio de Salud para analizar esta propuesta. Muy bien. Preocupante, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Deberían retirarse las mascarillas de los alumnos en los colegios, sobre todo en las aulas? ¿O deberían de continuar hasta que todos reciban sus dosis respectivas y guardar los mínimos protocolos, guardar los protocolos de bioseguridad para evitarse infectados? Esa es la pregunta, porque no solamente están los alumnos, también están los profesores, directamente, y directivos, y también personal auxiliar, o auxiliares de educación, directamente que hay ahí dentro de la propia institución. Eso es que evaluar. Ahora vamos con información, a esta hora de la mañana, de exitosas noticias, donde les ha dado a conocer la desaparición de una menor de 13 años en el distrito de Chilca Cañete. Veamos a continuación. En exitosa Perú, te buscamos. Buscamos a esta niña, tiene 13 años de edad, Xiomara Araceli González Concepción, 13 años, ayer 22 de agosto, a las 6 de la tarde, salió de casa, fue a la tienda, ya no volvió. Uy, uy, señor. Acá en Lima, Lima provincia en Cañete, en el distrito de Chilca, en el barrio Chalaco, ella vive en Manzana 19, lote 17A, en Chilca, en Cañete, Lima. Ella está con mascarilla de color negro, tiene una casaca térmica de color negro, pantalón jean de color azul, y zapatillas de color blanco con flores. Es de té blanca, de cabello negro, estatura 1,50 metros, también ojos de color negro y con textura gruesa. Xiomara Araceli González Concepción, tiene 13 años, ha desaparecido el día de ayer, a las 6 de la tarde. La familia está desesperada. Por supuesto, su vida corre riesgo. Cualquier información, al 114, la línea de la Policía Nacional del Perú. Preocupante, ¿no? Cómo a veces los colegiales, sobre todo entre 2 y 13 años, viene desapareciendo, ¿no? Últimamente también se registró el caso de un niño de mala que había desaparecido y luego de tres días fue encontrado. Por eso es que todos se preguntan, ¿qué está pasando acá? ¿A dónde se están yendo? ¿Por qué hacen estas, digo, desapariciones o escapar de casa, huir de casa directamente preocupando a la familia con lo que están haciendo? Eso debería llamar poderosamente también el trabajo de lo que hacen los directivos y los profesores, sobre todo el tutor del aula, que debe conocer cuál es la situación social por la que atraviesa su alumno, que está bajo su tutoría. Eso debería llamarnos poderosamente la atención. Vamos ahora a otro escenario porque el presidente Pedro Castillo ha anunciado que los reos o los presos deberían cumplir su pena trabajando, ya no deberían de darle todos los privilegios que tienen una celda, tienen que comer y todos los beneficios penitenciarios que se le puedan dar. Ahora, con el sudor de su frente van a tener que ganarse su comida. Veamos este informe. Con algunos preacuerdos aprobados donde se establecieron acciones contra la inseguridad, culminó la sesión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Trujillo, un evento que reunió a ministros, la fiscal de la nación, autoridades y el jefe de estado. Yo saludo a las personas que sí sienten de verdad esta gran necesidad de que el delincuente tiene que pagar su pena trabajando. Aunque aún no hay resultados concretos en materia de seguridad en el primer año de gestión del presidente Pedro Castillo, el jefe del gabinete Aníbal Torres reiteró su posición de que los serenos usen armas no letales. Hay que preparar y hay que armar con armas no letales a la policía municipal para que colabore con la policía nacional. No es que eso es imposible, no señores. Parte de los acuerdos aprobados fueron la incorporación del Ministerio de la Mujer a la red de protección al turista y campañas para motivar a la población a realizar denuncias. Torres invocó al Congreso a aprobar proyectos presentados sobre seguridad ciudadana. Como por ejemplo el sancionar severamente el robo de celulares y otros bienes a las personas en la calle el delito de receptación. Y vamos a sacudir los cuerpos. Durante la tarde como parte de su agenda en Trujillo el mandatario inspeccionó el sitio de cuero y calzado donde tuvo este particular momento. Que tenga el honor que ofrece y me pone mis zapatos. Le voy a llevar uno que se llama Resorro. El gran atleta. Al término de su visita sostuvo un encuentro con los vecinos de Alto Trujillo. La población del centro poblado de Alto Trujillo en el distrito de Porvenir. Y esta declaración de Pedro Castillo va a generar controversia no tanto controversia sino es algo que muchos peruanos hemos estado en un tema de discusión o de conversatorio obligatorio de por qué los reos o presos que tiene el país tienen todas las comodidades del caso sin hacer nada a comparación de otros países del primer mundo que hacen trabajos comunitarios directamente como parte de su pena privativa de la libertad en encarcelamiento. Y eso obviamente más de uno se decía porque los reos paran más preocupados en el penal buscando la forma directa de cómo generar más dinero bajo llamadas telefónicas o otras actividades ilícitas dentro del propio establecimiento penitenciario. Y de darse esto muchos aplaudirían pero también hay que redoblar las medidas respectivamente para el tema de control de estos reos para que no puedan huir directamente con todos los agentes ahí a disposición porque si esta gente sale a chambear y viendo la población de reos que tenemos en el penal de cantera acá dando un caso creo y me parece que muchas vías de comunicación o vías que se llaman carreteras o pistas o zonas de acceso puedan ser mejoradas tranquilamente o irse a limpiar los canales de regadilla limpiar el río Cañete mejorar las defensas ribereñas de trabajo manual y es una forma directa en la cual podrían justificar al menos el gasto que generan al Estado pueblo al tenerlos presos porque el Estado les paga todo lo que están presos no crean que la familia le da todas las comodidades el Estado le da de comer desayuno almuerzo cena una celda donde dormir y otras gollerías más deberían ellos ahora directamente hacer el trabajo que les corresponde 11 de la mañana con 48 minutos vamos rápidamente con lo que ha sido la presentación de Maritza Díaz como candidata a la Alcaldía Provincial y también el Consejo y también su Consejo o integrante de la lista de Regidores Provinciales y Distritales que se presentaron en el Distrito de Asia el informe que viene a continuación parece que fuera de Jonathan veamos marcamos la A marcamos la A y Maritza viene contigo para trabajar A A marcamos la A marcamos la A y Maritza viene contigo para trabajar marca la A marca la A marca la Alianza para el progreso marca la A marca la Alianza para el progreso marca la A marca la Alianza para el progreso marca la A marca la Alianza para el progreso ¡Aquí! ¡Adiós! Amigos de este nanchito hermoso de Asia, ¡muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Aquí! ¡Muy buenas noches! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Los comandantes populares, muchos están aquí los comandantes populares. Márcalas, marcalas, 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 marcalas. Ahora reciben nueve mas noches, pero por qué rellenar nuestras elecciones, y que no me hacen, porque aquellos días que se preocupan por llevar algo a quemarse el mundo. ¡Uno, dos y tres! ¡Aquí está el mundo! ¡Uno, dos y tres! ¡Aquí está el mundo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí está el mundo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí está el mundo! ¡Já, pé, pé! ¡Já, pé, pé! ¡Já, pé, 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 pé! ¡Aquí están juntos! ¡Márcala, mácala, mácala, para el proyecto! ¡Aquí está Paola de Atalle! ¡Acompañada de otra que nos tiene! ¡Nuestra candidata para la provincia! ¡Maricía! ¡Con la isla, hija! ¡Juntos para el cambio! ¡Con la isla, hija! ¡Já, pé, pé! ¡Sí, muy contenta por tener a la población el respaldo aquí del Instituto de Asia! ¡Muy contenta y la gente, pues, ha estado todo el día! Porque hemos estado desde las 2 de la tarde para empezar el recorrido que ha sido una caravana exitosa para que caigan al Instituto de Asia! ¡Que confíen en Marisa Díaz! ¡Confíen en Chito Gutiérrez! ¡Que Asia va a salir adelante! ¡Gracias! 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 Verónica, lo que ustedes ven en estos momentos son a los obreros cortando las VIC, las parras de VIC y como también ustedes pueden ver de repente en detalles, al final para la temporada de febrero, de enero, diciembre, se comienza ya a obtener esta uva. Por ejemplo, esta es una uva borgoña, es una segunda cosecha, de acuerdo a los tiempos, ellos ya manejan acá este tipo de proceso para no perder y poder obtener hasta dos cosechas al año. Bueno, esto es de esta manera, como se inicia aquí en el Valle de Cañete en toda esta temporada, esta poda de la uva, que como ya lo hemos reiterado, para la temporada de verano, vamos a tener pisco, vino y una variedad que se cosechan. Que por ejemplo, como estamos viendo aquí, ya, estas son las botellas con los vinos y con los piscos, producto de la cosecha, que se va a tener luego de este proceso de UV en que viene la floración y la cosecha. Y para terminar, este despacho, estamos aquí con este hermoso panorama, con esta hermosa estampa, Luis Alcántara, quien es el propietario, nos va a hacer una demostración de la preparación de esa bebida emblemática, que es el pisco sour. Este es el proceso, es rápido, hielo, el pisco, jugo de limón, jarabe de goma, ¿no? Bueno, ya está listo esto, está la temperatura óptima y vamos a servir, ¿no? Este, como estamos aquí en el campo, siempre va a ir con unos poquitos de hielo, ¿no? Es aquí donde estamos preparando un pisco sour a base de la uvina, ¿no? Es un pisco de uvina, ¿no? Acá empleamos mayormente la uvina en la zona porque es la reina de acá, de la zona. Tanto en Lulaguanapa, Caranguisu, ya obtenemos esa denominación de origen, ¿no? Y es el único lugar o valle del Perú que podemos elaborar el pisco como tal, ¿no? Con dicha denominación de origen, que en su bondad es extraordinario por ser una uva muy rica en antocianinas, ¿no? Sus pigmentaciones, la pigmentación que te hace, justamente acá tenemos a mi padre, a ella en primera instancia ahí, este podando de 84 años de edad. Pero jovencito. Hace 84 años, estamos parando aquí, vemos a nosotros parando. Está muy bien, ¿cómo no? Si empiezan así las mañanas. Verónica, terminamos nuestro despacho con este brindis, con este pisco sour, el producto del trabajo que realizan los hombres de campo aquí en Pacarán. Salud, muchas gracias. Salud, salud. Salud, salud. Y dios, Hernán, ya para terminar, ¿se puede ir a visitarlos los fines de semana? Ahora se viene un fin de semana largo para los chicos que no van a ir a estudiar lunes ni martes, se ha hecho puente. ¿Podrán ir a visitarlos? ¿Es una zona turística, digamos, para ir con menores? Claro, Pacarán lo encontramos después de Lunahuana, está en el kilómetro 54 de la vía Cañete-Yaoyos-Huancayo, y las personas pueden venir, el pueblo, como ustedes ven el clima, desde las 6 de la mañana. El sol aquí es esplendoroso, son unos pueblitos bien apacibles, y pueden recepcionar para este feriado que se viene, ¿verdad? ¿Están con las puertas abiertas? Por supuesto, acá hay muchos hospedajes, hoteles, muy buenos restaurantes. Y sobre todo, una rica comida, ¿no? Obviamente, los camarones, la sopa seca, el arroz con pato, la trucha, insinuidad de platillos, ¿no? Que de acá en la zona... ¿A cuánto tiempo de Lima? Bueno, en Lima estamos aproximadamente a 4 horas, ¿no? 4 horas, Verónica, Federico, así que pueden venir por este feriado largo que se avecina. Bienvenido, van a ser aquí en Pacarán. Muchas gracias. Muchas gracias. 8.41. No, ni idea. Estamos en una pausa. Ya ha dado sed, Federico. Vamos a tomar cafecito nomás. Nomás. Cafecito. Ya venimos. Muy bien, ese fue el informe de RAN Merano el día de hoy desde Pacarán. Vamos ahora, sí, a la parte central de la edición matinal. Porque las agresiones, sin justificación alguna, porque las agresiones no se justifican para nada, pero el que te golpeen sin que tú sepas por qué lo hacen o por qué ocurre sin conocimiento alguno, es lo que se viene reflejando y viendo todos los días lo que ocurre aquí por inmediaciones del parque O'Higgins. Sí, el que está acostado nomás aquí del Banco de la Nación, de la Fiscalía de Familia y a pocos metros de la Biblioteca Municipal Garro Muñante, a espaldas de la Jefatura Provincial y a cuadra y media de la Municipalidad Provincial de Cañentes. Así como ustedes lo están escuchando. Continúan las agresiones y justamente la señora Yanina Romero, que es la madre de este joven estudiante que ha sido víctima, denuncia este hecho. Van a ver ustedes a continuación porque tenemos informe completo también con declaraciones del director del Colegio Sepúlveda. ¿Qué fue lo que dijo? Ante el horror y la indignación del director de las noticinas de Abel, que era ese egresado de ese colegio. No, del colegio, del colegio Sepúlveda, no es de ese colegio. Bueno, no está escuchando, pero escuchemos las declaraciones de la señora Yanina Romero que da cuenta sobre este hecho. Hola, ¿tu nombre cuál es? Cuéntanos. Mi nombre es Yanina Romero Bolvín. ¿Tú tienes un hijo que está estudiando acá en el Sepúlveda común, no? Sí, mi hijo está en Sepúlveda de mayores en común, en cuarto grado. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con tu hijo en el colegio, en el último mes? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Hace un mes a mi hijo le han agredido. Acá camino, él estaba caminando con su compañero, que él vive en San Luis. Y mi hijo estaba acompañándole al compañero, caminando los dos. Y vino por atrás el grupo de caserío de Cañete y le dieron un puñete en el rostro. Eso fue el día lunes a las seis y cuarenta y ocho. Y yo quisiera ver que me puedan ayudar. Claro, sí estaba en fiscalía, pero es un proceso. Ya va más de un mes. ¿Han identificado lo que le han agredido? Sí, todos están identificados. Porque entré a la página del Facebook, donde ellos también tienen su grupo. Se llama Caceríos de Cañete. Ya, pero en este caso, ¿por qué lo agreden a tu hijo? ¿Qué es lo que ha pasado? Para que le tienen un puñete por la espalda y esté pasando esto. No, ahí cuando le propisan el puñete en el rostro, mi esposo estaba a una cuadra. Él corrió, ya cuando ya le dieron el puñete, ya la había, mi esposo viene y le dije, ¿qué es lo que pasa acá? Y es lo que se, todos, como dice, se expanden, se van. No se dejaron, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque antes de eso había una señora quien le estaba diciendo que no estén ocasionando este tipo de agresión. Vayan a su casa. Y ahí es lo que quedó. Ellos, a cualquiera, no solo a mi hijo, a diferentes alumnos, a segundo, a tercero, a común, a técnica, a cualquiera. Ahora, desde el trabajo de investigación que tú estás realizando por tu cuenta, ¿han identificado directamente a todos estos los que vienen haciendo este tipo de agresiones aquí en este parque O'Higgins? Sí. Por ejemplo, ayer han venido serenazgos de civil, nos han apoyado. Sí nos han apoyado. Han estado dando vuelta todo acá, lo que es en el parque. Nos han apoyado así de civil y quiero más que sigan ahí estando. Mira, yo tengo que estar viniendo con mi hijo acá, viendo que él ingresa al colegio y en la tarde también saliendo. Yo estaría acá cerca, yo vivo en San Vicente, yo no estaría, como dice, preocupándome. Yo vengo de lejos, yo no estoy cerca, yo no estoy en la provincia. Quisiera eso que haber las autoridades que apoyen con los serenazgos, los policías. Ya no debe haber ese grupo, que tienen miedo los alumnos. Ahí en el video sale claro cómo ocurrieron las cosas, cómo ocurrieron los hechos. Bueno, en este caso, tu hijo viene siendo víctima de hostilización, lo vienen amenazando a raíz de la denuncia que está en la fiscalía. Sí, le han mandado mensajes donde le han dicho hoy día que es viernes que no, que no van a bajar, que van a bajar para el otro viernes. ¿Eso de bajar qué quiere decir? Ya le están amenazando que van a bajar, dice ellos. Supuestamente ellos son de las viñas y van a bajar, dice acá. Ya acá lo tengo, lo voy a presentar a la fiscalía, todos los amenazas que está recibiendo mi hijo. Le llaman como si él fuese, él dice que se va de avance, él es el chismoso, él es el todo. Ellos son, como dice, ellos son un angelito, ellos no hacen nada. Si no harían nada, ¿por qué están acá rodeados con ropa de calle? ¿Qué hacen? Deben estar estudiando, deben estar trabajando. No perjudiquen a los estudiantes que verdaderamente quieren estudiar. Bueno, en este caso a ti te genera otro gasto innecesario porque tienes que traer a tu hijo y recogerlo para que no sea agredido, ¿no? Sí, de esa parte también. Yo, este, pidiera si están acá los serenazgos los policías, yo estoy tranquila. Pero como no están, yo tengo que estar viniendo, recogiéndolos, llevándolos, como usted acaba de ver, cómo se van. ¿Y eso ocurrió durante todo este mes de parte de julio y agosto? Sí, desde ahí está empezando las cosas. No solamente con mi hijo, mira, recién el día miércoles le han agredido a otro alumno. Ni para decir que a mi hijo, no más no, a diferentes alumnos. ¿Por qué los agreden? ¿No te ha dicho tu hijo por qué ha sido el motivo o algo? No, agreden de la nada, están ahí, usted lo va a ver durante esta, dice que han quedado para el día viernes ahora. Usted ve de lejos cuál es el motivo. Están parados hoy los estudiantes en el parque y ellos vienen de acá del medio y van y de frente lo agreden. Si no le tiran un puñete, le jalan la mochila, todo ser humano tiene reacción. Bueno, esto también ha ido consigo que tengas que estar en la tarde y ver escenas en las que hay colegiales, tomando acá también acá entre chicos y chicas. Sí, ayer hemos presenciado todo eso en la hora de salida, chicas de estudiantes de Santa Rita y, ¿cómo se llame? Los centros de mujeres. ¿Han tenido un altercado con ellas, se podría decir? Sí, hemos tenido, ellas nos han amenazado, nos han ofendido, nos han dicho de la A a la Z que nosotros no tenemos por qué grabarles a ellas. Eso es un delito y ellas agarraron y comenzaron a grabar. Yo simplemente, ahí sale claro en el video, donde yo le digo, dejen de estar peleando, dejen de estar pegando o golpeándolo a los alumnos de Sepúlveda. No solamente Sepúlveda, a diferentes alumnos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Hasta dónde quieren llegar? Anden a su casa, no tienen nada que hacer, anden. Hay muchas cosas para hacer. ¿Y qué le pide a las autoridades educativas, policiales y municipales, sobre todo? Que nos apoyen acá, por favor, acá en el parque, sobre todo, donde es lo que ocurre siempre. Si no ocurre acá, ocurre acá en el tercer mundo, que es el parque. Deben haber más alumbrado público, deben haber cámaras de vigilancia y, por favor, les pido que me ayuden. Si no, esto no para el lunes o más tardar el martes, vamos a hacer un plantón. Iremos al frente de la municipalidad, a la fiscalía, a pedir que nos ayuden. No solo yo estoy pasando por esto. Ha pasado, ya vamos como cinco mamás que han sido agredidas a nuestros hijos. Las que están denunciando. ¿De cuántas víctimas vas a dar también? Sí, ya hemos denunciado. Pero nos dicen que es un proceso. Es un proceso. ¿Hasta cuándo voy a esperar el proceso? Mío, de mi hijo, ha sido agredido hace un mes. Y sigo esperando. La no. Ahora, minutos antes de la entrevista de Realizarte, estos chicos estaban por acá y con varias chicas de otros colegios, ¿no? Sí, ahí sale. Usted mismo lo ha visto. De repente ahí tiene las cámaras, lo ha grabado y ahí se van. Cuando ven presencia de policial, serenazgo o alguien que le está firmando, grabando, se escapan, se van. ¿Tu nombre? Mi nombre es Yanina. ¿Tu hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 15 años. ¿El año qué cursa? Cuarto grado. ¿En Sepulveda? ¿Común o técnico? Común. Esas fueron las declaraciones de la señora Yanina Romero, que viene de Montejato, su hijo también, ellos son de allá. Y todos los días estos que ha estado llegando a ella a dejar a su hijo y recogerlo, le ha generado unos gastos que ha elevado directamente en minorar el presupuesto de la casa. Y todo por proteger la integridad física de su hijo. Y esto ha llevado consigo de que identifique a ella plenamente quiénes son estos chicos que agreden, al igual que también las chicas de otros colegios como son el Santa Rita y el Centro de Mujeres. Desde el cual tenemos todo el material audiovisual y vamos a compartir con ustedes un informe especial en horas de la noche. Pero de todas maneras, estas acciones dejan mucho que desear, más aún, a veces por la pasividad de los propios padres de familia que, sabiendo que sus hijos están metidos en estos, y al ser citados, no hayan hecho medidas correctivas directamente para que puedan ellos dejar de continuar rodeándose de gente que quizás pueda hacer una mala influencia, como tenemos acá esta mala influencia que está a mi izquierda, directamente, que pueda contaminar más allá la conducta del adolescente. Y sobre este tema, conversamos con el director del Sepúlveda Común, Fermín Campos. Y en algo con nosotros sobre esto es lo que está sucediendo. Vamos a conversar con el director Fermín Campos del Sepúlveda de Ciencias y Humanidades. Gracias. Director, se sigue repitiendo la historia de esto de los alumnos que cometen hechos que tienen que ver con agresión física en los exteriores a la hora de salida y a la hora de ingreso. ¿Qué se está haciendo hasta el momento todavía? ¿Se sigue reflejando esto? Primeramente, permíteme saludar a toda la comunidad sepulvedana, especialmente a nuestros estudiantes, a los padres de familia y a todos los que están identificados con José Buenaventura Sepúlveda. Sí, efectivamente, aún continúan existiendo hechos de violencia en la parte posterior o los exteriores de nuestra institución educativa. Efectivamente, en las horas de... en este horario prácticamente, entre 1 y 1 y 30 de la tarde o también después de las 6 y 30 de la tarde cuando salen nuestros estudiantes. ¿No? Y eso nos preocupa toda vez de que las agresiones que se vienen dando, ¿no? O nuestros estudiantes vienen siendo agredidos, no por los propios estudiantes de nuestra institución. ¿Sino por quiénes? Son personas que vienen utilizando el uniforme de nuestra institución y se hacen pasar como si fueran estudiantes de nuestra institución y eso, una vez más, haciéndonos quedar mal la imagen de nuestra institución educativa. Frente a estos hechos nosotros venimos, pues, este, identificando quiénes son esas personas, llamando a los padres de familia aquí en nuestra institución a fin de que firmen esos compromisos, ¿no? Para que puedan ellos también controlar en las salidas a sus hijos y sobre todo tengan y estén pendientes en la hora que deben de llegar sus hijos a casa. De igual manera, ¿no? Este, una vez más, lo hemos reiterado el pedido tanto a la policía como al serenazgo para que puedan ellos también ser vigilantes con sus, con los personales tanto policiales como del serenazgo y vigilantes en lugares estratégicos que nosotros hemos podido identificar, ¿no? Como por ejemplo el Parque Ojín que está al frente del Banco de la Nación, ¿no? Es uno de los puntos donde se concentran estudiantes de diferentes instituciones y en horas sobre todo de la tarde, pasadas las 6 y 30 de la tarde, podemos ver a muchos estudiantes ahí aglomerados en ese parque y muchas veces los efectivos policiales como los de serenazgo, poco o casi nada vienen haciendo para poder estar siempre vigilantes y por lo menos dispersar a la cantidad de estudiantes que se encuentran en ese parque. Pero usted ha detectado, las personas que agreden no son estudiantes del colegio pero usan el uniforme del colegio, ¿qué están haciendo? Mire, a través de las redes que hemos podido nosotros apreciar, se nota claramente que hay personas, ¿no? Que piden la casaca, por ejemplo, del colegio, ¿no? Y a uno de los estudiantes y éste le entrega. Y ellos son los que hacen el desorden, ¿no? Agreden a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces nosotros, aquellos estudiantes que son estudiantes y que lo hemos identificado, ¿no? Entonces con ellos nosotros estamos justamente trabajando a través, por ejemplo, en la parte psicológica, ¿no? Puesto que aquí en nuestra institución contamos con una psicóloga que presta el servicio de lunes a viernes, dos días en este local y tres días en el otro local. Y también a esos estudiantes que lo tenemos identificado, ¿no? ¿Qué hacemos? Llamamos a los padres de familia para que se personen acá en la institución y conozcan cómo es el comportamiento de sus hijos fuera de su casa, ¿no? Fuera de su casa, porque muchas veces los padres de familia confían que sus hijos se comportan o tienen una buena conducta dentro, fuera de su casa, pero no es así, ¿no? Entonces a ellos los estamos invitando aquí a nuestra institución a fin, pues, de que podamos conversar con ellos, podamos explicarlo, hacerles saber que en qué problemas se están metiendo sus hijos y buscándole también ayuda psicológica a aquellos estudiantes, porque todos conocemos que si un alumno es violento, esa violencia lo transmiten de casa, fuera de la casa. Entonces probablemente también en casa puede que exista violencia, ¿no? Y es algo que también a nosotros nos preocupa y por eso que trabajamos conjuntamente con la psicóloga, para que no solamente asista al estudiante, sino también pueda asistir al padre de familia, porque para conocer qué tipo o cómo viven ellos en casa, porque eso es muy importante. Hemos sacado las dos partes, tanto de la madre, hay imágenes más fuertes aún sobre estos hechos de violencia, encaramiento de los propios padres, así a estos jovenzuelos que están en el parque O'Hins tomando una hora de la noche. Nosotros también hemos sido también sustancialmente, nos hemos involucrado en este caso, en el cual hemos podido identificar a estos jovenzuelos que integran este grupo llamado el Cacerío de Cañete, y en el que justamente parte del equipo que estábamos haciendo este reportaje también ha sido, entrecominadamente, víctima, quizás de las respuestas y de las palabras subidas de tono, como para que no los filmaran, y cubriéndose tontamente el rostro, o corriendo de las cámaras. Son imágenes que vamos a compartir más adelante, porque esto todo muestra claramente de que estos jovencitos saben directamente de lo que están haciendo, y temen el registro justamente de la prensa que le haga a ellos, porque saben directamente que los van a exponer evidentemente en un hecho que ellos saben en su consciente, ni siquiera en su consciente, que están haciendo algo mal, que está al margen de la ley y es que están violando las reglas de comportamiento, de conducta que tienen directamente que cumplir en los colegios. Lo saben muy bien, y aquí también el trabajo que tiene que hacer la policía también es importante, con Serenazgo, estar constantemente ahí, si es posible poner cámaras de biovigilancia, pide a la autoridad de DIL, porque estos reductos de parques, así como ocurre en el Parque Ojins, y los que están por Tercer Mundo, merecen directamente que tengan videocámaras de seguridad, como también mayor iluminación, porque son los puntos directos donde estos jovenzuelos se reúnen y hacen este tipo de pilladas, directamente para satisfacción personal, ¿no? Y deben de controlarse. Entonces solamente es una parte, imagina vamos a mostrar los otros videos que vamos a editar, y van a darse claramente cuenta de lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a cambiar ya, porque estamos en la parte final informativa de la edición del Rojo Vivo, vamos con las chicas de Yambal, ¿qué es lo que tienen con nosotros el día de hoy? ¿Y qué novedades nos traen para todos nosotros? Yambal, como ustedes ven ahí directamente, en videos e imágenes, tienen para ustedes estos nuevos productos que han presentado en esta campaña de tendencia que están trayendo para todos nosotros el día de hoy. Vamos con el video, Alonso, que corra. Que corra el video y ir compartiendo con ustedes este nuevo producto que tienen para todos nosotros, directamente que se trata de esta campaña que tiene que ver con este nuevo perfume que están lanzando al mercado que se llama Dulce Amistad, que están viendo ustedes en imágenes respectivamente. Vamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!